Es muy difícil de comprender que a pesar de mi vida de ayer soy del pueblo y nunca lo voy a dejar Quizá lo dure, pero esta vez solo vengo a enfrentar con el lujo de un disfraz el caos de nuestro hogar Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré compartir la fe que queráis conseguir Olores por mi Argentina, mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico, mas no vea que eres que necesito A la fortuna no la invité, tampoco a la fama llamé Aunque piensen que es lo que yo perseguí Quizá lo dure, pero esta vez solo vengo a enfrentar con el lujo de un disfraz el caos de nuestro hogar No llores por mi Argentina Gracias Valeria, mucha suerte